Si el gobierno no contesta, mi opinión personal es que el aparato gubernamental de este caso aquí tiene un mínimo de gente que tiene para traer con él y de este caso aquí está correcto. El gobierno su manejo está malo, porque no hay gente que está en casa. El gobierno su manejo está malo, porque el gobierno su manejo un candidato, pero seguro, y no puede manejar el rey de casa para ocupar una función para el público y la responsabilidad del gobierno para dar el servicio a la comunidad y mantener el reenforzamiento de la ley. Un día más. Políticos no te gustan tomar medidas que no te favorecen políticamente. La información que nosotros tenemos, que nos ponemos a la raya via via, nos muestra que aún estamos tomando lugar en investigaciones por visa, si la referencia va a abrir. No sé, de parte de Iowa, tenemos contacto directo con el head office de Valero. Entonces, nosotros nos liberamos las enseñanzas para2002 dozen en aires. Si, nosotros nos ponemos al reto de los池 de Gilano que está en Arroomba, entonces le dijo que está ATRA en la cima de la refineria vamos ajar un grano de piedra y Dios quiere bajar y superar y se llevamos a la fortuna de las carre comes in miles dealuro. Esto está en la Monica y casi imposible para abrir, no es el centro de refinerias que me permite que sea una profundidad de placa como el ministro Rincaden y nos puede escuchar de parte del ministro Eyman en la reunión con nosotros, que se lo porta donde el problema sea errable y después que errable también en caso de que se sienta lo por orden o no puede influenciar la situación de perversa en Venezuela. Por ese motivo, esta queda difícil, más que no saco, es una necesidad grande de Venezuela y de perversa para tener una refinería, de manera de arrupa, para refinar el petróleo, que también es una dualidad, un dualismo, que no nos permite ver si tiene un resultado de y abre o no abre. Nuestro desea coloque por abre para sobrevivir la situación de Paisa Aruba y también el empleo de nuestros trabajadores, siempre detrás de la refinería y otros no. Bueno, la manera que te muestra para el día 8 quizás no tiene un resultado con nuestro desea pero todavía probablemente no tiene una extensión para más tiempo para obtener un resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!